Y en la liga femenina la competición no descansa por Navidad. El transporte Salcaíne viajará mañana a Barcelona para medirse al español. Las zaragozanas afrontan el año con la intención de repetir un gran 2013. Poco a poco el trabajo va dando sus frutos y pese a todas las dificultades confían en alejar definitivamente la amenaza del descenso. Con 11 jugadoras nuevas con respecto a la temporada pasada, con la plantilla más joven de primera división y con más ilusión que nunca, así afronta el transporte Salcaíne el 2014. Cada año es más difícil. Este año yo creo que es un año de transición con mucha gente nueva, después de tantos cambios en el equipo. Y lo primero es intentar sumar los máximos puntos posibles para respirar y para no meternos abajo. Pese a que la temporada de momento no va como desearían, el balance de 2013 es muy positivo. Todo el mundo se ha acordado del final, pero yo me acuerdo del año completo. Y venimos de jugar una final de Copa en el mes de junio. Yo creo que ojalá podamos repetir. Yo creo que no se puede pedir más para este año. Y es que pese a que la temporada no ha comenzado bien y el equipo llegó a estar incluso en puestos de descenso, poco a poco el trabajo va dando sus frutos. El transporte Salcaíne ya está a los mismos puntos del descenso que de la Copa de la Reina. Está costando un poco más de la cuenta, pero yo soy optimista. Yo creo en el trabajo, creo en las cosas bien hechas, creo en la cantera y estoy convencido con el equipo más joven de la primera división. Yo creo que este equipo tiene capacidad para pelear un poquito más arriba donde está. Las jugadoras no han podido descansar estos días. Un sobresfuerzo que verían con mejores ojos si se cumpliera su deseo. Y ojalá el fútbol masculino descanse y al femenino nos televisen y empezamos a coger un poco más de repercusión mediática. Lo consigan o no, el transporte Salcaíne seguirá luchando en 2014 por llevar el nombre de Zaragoza por todo el mundo.